El subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, Osvaldo Leonibarra, recomendó a las personas que decidan salir de vacaciones este verano, extremar precaución al momento de pagar con sus tarjetas de crédito, así como contratar seguros de responsabilidad civil si saldrán en sus vehículos fuera del Estado para evitar robos de identidad o pagos extraordinarios. Principalmente las personas que vienen de visita a nuestro Estado y también las que van a salir de nuestro Estado, las que van a salir de nuestra ciudad capital, pues principalmente decirle a la gente que tenga mucho cuidado con su recurso, con varias circunstancias. La primera, le recomendamos hacer un presupuesto, presupuesto que contemple los gastos después de vacaciones, los gastos que va a generarse por la compra de útiles escolares para los que tienen hijos y sobre todo pues un gasto para algún imprevisto. Hay que ver la manera de ahorrar ese recurso, de dejarlo reservado antes de salir de vacaciones. Agregó que a quienes decidan viajar en sus vehículos fuera del Estado, deberán contar con un seguro que aunque en un principio muchos consideren como un gasto innecesario, en caso de accidente o imprevisto, esto será una medida de prevención. Le recomendamos planear su viaje, si van a utilizar tarjetas de crédito o de débito, no desprenderse o no dejar sin visualizar la tarjeta en el momento en el que nos estén haciendo los cobros. Si podemos exigir que nos manden o nos pongan a la vista la terminal en la cual me están generando un cobro. Y algo muy importante, guardar sus vouchers, guardar sus documentos para que en caso de alguna aclaración nosotros podamos ayudarlos y podamos requerirle a la institución financiera información para poder requisitar las reclamaciones correspondientes. Las personas que van a salir de viaje y las que van a llevar su vehículo, pues principalmente por supuesto revisar que mecánicamente esté bien el vehículo, pero principalmente tomar en cuenta que de repente a veces vemos un seguro de responsabilidad civil o algún seguro de automotriz, lo vemos como un gasto. Sin embargo, cuando ocurre algún imprevisto, algún siniestro, pues nos damos cuenta que de repente los gastos se disparan. La recomendación que le hace la Conducef a toda la ciudadanía es que si van a sacar su vehículo, se cercioren de que haya un seguro, que tenga alguna cobertura y la mínima que se pide es la de seguros de responsabilidad civil, esa ya es obligatoria para los vehículos que transitan en las carreteras federales del país. Indicó que es necesario planear los gastos que van desde el viaje, el hospedaje y por supuesto los gastos que tendrán al regreso de las vacaciones, como son los que genera el regreso a clases. Pero lo que sí principalmente le recomendamos es que se informen, si van a solicitar un crédito, si van a hacer uso de los cajeros automáticos inclusive, hay que checar que sean cajeros automáticos seguros, de preferencia que estén adentro de un establecimiento comercial o cerca de alguna institución o adentro de una institución financiera. Pidió no perder de vista sus tarjetas para evitar robos de identidad, cobros inexistentes, pero sobre todo, en caso de extravío o retención en los cajeros, reportarlas inmediatamente. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.